Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En número 22, versículo 30, nos dice la Biblia que la burra le habló al vidente Balaam. No fue un burro, no fue un caballo, fue una burra. Algo especial tiene Dios con el género femenino. No creas nunca que tú engañas a tu mujer cuando tú vas, ya ella ha ido, ha regresado y está sentada esperando que vengas con la mentira. Usted no puede engañar a su mujer, ellas tienen intuición, lo que se llama en la Biblia discernimiento. No procure nunca engañar a su mujer, porque se está engañando usted mismo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar su mujer, hasta creer en mi Cristo.